Más imágenes que compartir con ustedes porque el presidente viaja seis horas para allá y creo que son seis paradas para allá y ocho para acá, eso es pique. Seis escalas, no estaba muy contento con eso, ¿ah? Bueno, les quiero compartir acá esta... Perdón, perdón, no voy a tirar... Que al presidente no le gustan las paradas. Y que antes iba a tirarle otro también, chocó Crispy, pero no, son buenas paradas. Dictará clase magistral y se reunirá con Xi Jinping. Las actividades del presidente Boric en su primer viaje a China. El mandatario realizará su primera visita de Estado. El país asiático, tras ser invitado por Xi Jinping en el año 2022, participará en el tercer foro de la Franja y Ruta para la Cooperación Internacional. Y sostendrá reuniones, actividades y, por supuesto, será acompañado por la ministra Vallejo y otros secretarios de Estado, además de parlamentarios de distintos sectores políticos. También fueron invitados representantes del mundo privado. ¿Ah? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pero vamos con la otra lámina y luego me hacen las apreciaciones. Boric viaja esta semana a China y de rementería dice que figura de Vallejo genera expectación mundial. ¿Seco amiguismo que ha explicado? Yo quiero a tu expresión. ¿Te lo quieres? Sí, muchísimo, pero tengo una uva así. Con el titular. Una persona que no tiene ratificado su grado académico no puede dar una clase magistral. Eso académicamente es un error. ¿Usted está hablando del presidente? Sí, correcto. Entonces creo que habría que ratificar el titular. ¿No puede dar una clase magistral en el presidente de la República? Sí, ahí sí, ahí sí. Porque no tiene ratificado su grado académico. Sí, pero aparte es la primera autoridad y el presidente del Estado de Chile. O sea, yo creo que más allá. No, no, no. Basta de ningunear como el presidente. Vámonos a la utilización correcta. Una clase magistral tiene un grado académico. Y hay que resguardar la institución de la presidencia de la República. Pero si nadie está diciendo eso, el título está mal. Claro, tiene que dar una clase institucional. Sí, sí, porque en la clase magistral te podrían nombrar doctora Aneris Causa. Ese es el punto. ¿Y cómo te van a nombrar? Ya no tiene grado. Y no es el caso de siempre. A Michelle, a la presidenta de Chile. Con respecto a lo que dice de rementería, que Camila Vallejo es una figura que está causando expectación mundial por el hecho de estar allá. Obvio. Finalmente, demostrando a esa mujer chilena, guapa, empoderada, la secretaria yo creo que lo está haciendo bien y está dejando obviamente de lado este discurso feminista que deconstruía a la mujer chilena y que no tenía estos elementos de feminidad muy bonita. Yo la felicito en ese sentido y que la izquierda chilena obviamente ya está potenciando sus cartas presidenciables y por lo tanto este es uno de los elementos que se están tomando en la gira internacional. Y Carolina Toave estar así como... Sí, correcto. Que no me quitar a una amiga. ¿Ah, sí? Porque dejamos pasar el video de ir así, jazza. Sí. A mí me encanta el video, muy lindo. ¿Qué es lo que más le gustó? Imagínate cómo debe estar pasándolo la alcaldesa comunista Santiago Centro en Francia. París, nada menos. Tomando champañita. Luis Butono, ¿no? Ahí comprándose ropita buena. Como las imágenes que vimos de Camila Vallejo celebrando con los empresarios en Vitacura tomando champanitas, sacándose fotitos. Estos comunistas capitalistas que les encanta el villedón. Vaya que son sospechosos. Oye, capaz que vaya a Versailles, ¿ah? Es que no quiero dejar pasar porque mientras la alcaldesa de Santiago Centro estaba en rico viaje a Francia, algunos nunca hemos salido para el viviente. Con un rico capitín. Acá en Santiago Centro, yo no sé, alcaldesa si usted sabe, pero el día lunes tuvimos una marcha que dejó la grande. Y los vecinos nuevamente nos tuvimos que volver a encerrar porque yo no tengo la posibilidad de no ir a Santiago Centro. Porque vivo en Santiago Centro hace 20 años. Y lo que vimos en el Parque Almagro este fin de semana, lo que vimos en Plaza Italia este fin de semana, lo que vimos nuevamente con la destrucción del comercio. Y ese vandalismo que se desató, parece que la alcaldesa no lo vio. Parece que no se preocupa de los temas reales de los vecinos. Porque la basura que nos quedó, los destrozos, con su botellita champaña ahí en Francia, no aporta mucho por alcaldesa. ¿Qué pasa con los 900 funcionales que usted ha costado? ¿Qué pasa con que tres cuartas partes del presupuesto de Santiago Centro se destinan al pago de funcionarios y solamente un cuarzo está destinado a las necesidades de nosotros los vecinos? Alcaldesa, páselo chancho, páselo rico. Miren que los que estamos comiendo mierda somos nosotros. Le vamos a preguntar acá a este representante del Partido Comunista. Eli, dame un segundito. Como representante del Partido Comunista, después voy contigo, Nathalie. Yo muy breve. A mí me parece que tanto lo que ha planteado Pancho Riego como los titulares de los medios son una banalización respecto de las actividades internacionales que corresponden al ejercicio de la función pública que es inadmisible. La alcaldesa era decir que yo no sabía que estaba en buena hora. ¿No sabía? No, no, no. En buena hora entiendo que está en una actividad sobre la crisis climática. Me parece muy bien que los municipios estén participando en actividades de esas características. Yo asumo que la gira de este Estado que se está haciendo por parte del presidente de la República China... No, pero le pregunto por Camila Vallejo porque es representante del Partido Comunista. Es que por eso... Va a China donde gobierna el Partido Comunista. Es que a mí me parece que las actividades de política internacional en todos los niveles del Estado no pueden ser banalizadas respecto de quién viaja, cómo viaja, si es una clase magistral. A mí me gustaría que los medios cubrieran respecto de la agenda, que la agenda de Estado va a plantear. Nosotros estamos cubriendo ahora y quiero entender la razón por la que va la ministra Vallejo a China. Es parte de su campaña, ella es vocera, debería estar acá. Ella va parte de su campaña como futuro, como rol de precandidata del sector del Partido Comunista. ¿En qué rol va? Porque está el conflicto de los... Ella va evidentemente en su calidad de ministra de Estado y es parte de una delegación que ha planteado el presidente de la República para acompañarlo en una agenda de Estado en una visita. No es ministra de Hacienda, no es ministra de Agricultura, no es ministra de la República, no es ministra de Hacienda. ¿Pero ella va porque es representante del Partido Comunista? Yo creo que efectivamente desde el punto de vista político de la composición del gobierno... Evidentemente una ministra comunista en una visita a China tiene relevancia. Tiene relevancia porque efectivamente nosotros somos un partido que si bien, no de las más estrechas, pero que hemos mantenido relaciones durante muchos años con el Partido Comunista. ¿Usted reconoce que hay violación a los derechos humanos en China? A mí me parece que en China efectivamente hay una situación, hay un Estado que... ¿Sí o no, Carlos? ¿Sí o no? No, no, no es mi opinión. ¿Estás preguntando? A mí me parece que en China efectivamente hay una situación en la que se ha construido un formato de desarrollo y de un formato de desarrollo de Estado que yo no quiero para nuestro país, pero evidentemente me parece que es lo que han construido el pueblo de China. ¿Pero hay violación o no hay violación a los derechos humanos? No, no, no. ¿Quedó claro? Yo no tengo convicción de aquello y me parece que no hay condenas internacionales. ¿Y en Cuba hay violación de los derechos humanos? No, es mi opinión, no. En su opinión, no. En mi opinión, no. Ya. ¿Verdad? Ok, Natalia. Gracias. Gracias. Yo comparto una parte, yo creo que basta de sacar de contexto las acciones que hace el gobierno. Una cosa es ser oposición y que es completamente válida tener la observación hacia el gobierno. Me parece bien que existe una oposición, ¿no? En un país democrático tiene que existir, incluso puede aportar también. Pero lo que hoy día está sucediendo en China es algo completamente relevante. Yo estoy segura que en este programa hay muchos auspiciadores que están en este programa, tienen relación internacional en términos económicos. Lo que va a ser el presidente de la República. Y si su estrategia es llevar una de las ministras que puede tener relevancia para la economía nacional, para tener más nexo, con China me parece bien. Y es la estrategia o la táctica del gobierno. Y el gobierno tendrá que referir de frente a eso, me parece bien. No te lo puedo creer que está utilizando a una mujer como objeto para generar negociaciones comerciales. No me estás... No puedo creer lo que acabo de escuchar. Perdón. ¿Eso es lo que acabas de decir? No, no, no. Camila Vallejo es ministra de Estado. Pero acabas de decir, escúchate. Le guste a quien le guste la relevancia de Camila Vallejo es estar. Como un objeto para mejorar las negociaciones comerciales. No lo puedo creer. Eli, necesito poder escuchar a Natalie y luego voy a dar la palabra a Cali y con Tomás. Me parece malicioso y muy intencionado lo que se acaba de exponer acá. Yo creo que Camila Vallejo cumple un rol siendo, sin duda, ministra de Estado, como lo dije. Una mujer inteligentísima dentro del espacio del gobierno y que tiene una trayectoria que es indiscutible. Podrán cuestionarla desde su punto de vista, pero indiscutible todo el trabajo que ha hecho. Y que es representante de uno de los partidos más importantes en la historia de nuestro país con el Partido Comunista. Que hoy día, en este caso, vamos a China como Estado de Chile y que la República de China es comunista. ¿Tiene un sentido estratégico? Sí. Y déjame terminar que esto es muy importante. Porque ese viaje que hace el presidente de la República con su comitiva es tan relevante para la economía chilena y particularmente para los lugares como los cuales yo represento. Valparaíso y la zona portuaria que está en la región de Valparaíso está frente a la CIA. Está frente a la CIA. Es la puerta de entrada y salida de la economía. Punto que tú tocaste al principio. Por tanto, lo que se va a hacer el presidente Boric es mucho más allá del presidente Boric. Es para la economía chilena. Entonces, pongamos los puntos de relevancia que tiene ese viaje. Si no se hiciera ese viaje, estaríamos condenando. Y te aseguro que la economía chilena, nuestra importación y exportación bajaría y sería un tremendo error por parte del gobierno. Lo que está haciendo el gobierno es correcto, es efectivo. O sea, nuestra economía depende de este viaje. No, 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 no. Ok. No, no, no. A mí, la verdad, no me... Sí, pues así tenemos un punto importante en China y hay que reconocerlo. Igual que con Estados Unidos. Ya, Nathalie, voy con tu mamí. Me parece que la decisión del presidente de acompañarse por parte de la ministra Camila Vallejo es una decisión que, la verdad, es bastante inteligente. ¿Por qué? Porque Camila Vallejo es una de las figuras presidenciales que pueden ser eventualmente competitivas para el actual gobierno. Actualmente poseerá el gobierno y el gobierno lo que quiere es mantenerla un poquito de lejos, cosa que estará en el refrigerador, cuidarla para más adelante. ¿Pero de qué le sirve mostrarla en viña? En China. En China. En China. Lo que pasa es que el Partido Comunista Chileno es de una vertiente soviética y jamás ha tenido buenas relaciones con los chinos, puesto que los chinos fueron los únicos que no quebraron relaciones con Chile para el periodo de la dictadura. Exactamente. Por lo tanto, Camila Vallejo, mi impresión es que va un poquito a enmendar esa situación y a tejer ciertos acercamientos con una potencia mundial que, como bien dijeron acá, es titular nada menos que el 46% de las exportaciones que tiene el país. Yo, en este sentido, no puedo criticar ni al presidente ni a la ministra. Me parece que es una decisión que es totalmente atingente. Como futura candidata presidencial, ¿necesita recursos también para su campaña? ¿En ese sentido las relaciones con China son importantes? Por supuesto, necesita recursos, necesita apoyo, necesita generar apoyo. Y esto, lo que tú dijiste hace un rato, Pancho, respecto de estos videos que se manda con la champaña, la portada de la revista, todo bien vestida, también es un intento por suavizar su imagen con el mundo empresarial, que también es un ejercicio que tiene que hacer. Pero no nos perdamos. Camila Vallejo es parte del Partido Comunista, un Partido Comunista que tiene una vertiente soviética, declaradamente marxista-lelinista, y que apaña dictaduras aquí y en todas partes del mundo. Y lo seguirá haciendo. No, aquí ya. Y después de más. Una cosa, para la tranquilidad de todos los presentes acá, los chinos no votan en Chile. Para que seamos claros, digamos. Se ponen los lucas. Se ponen los lucas. Los chinos no votan en Chile por si acaso, porque si no, ganaríamos las elecciones. Cosa que no ha ocurrido últimamente, para decir honestamente. Primero. Segundo, segundo, segundo. Yo creo que la perspectiva de ir al más importante, o uno de los mercados mundiales más importantes, con ministros, con personas de derecha, centro-izquierda, con empresarios, a mí me parece de verdad fundamental y muy importante. Lo tercero, las campañas presidenciales, queridos, parten en otro momento. Partieron hace rato. Sí, pero acordarse. Partieron hace rato. Si usted no tiene la información, acordarse que la vez anterior, la BINI iba ganando. Mire quién gobernó. No importa, pero partieron hace rato. Arturo, Arturo. Nadie está poniendo en duda, Arturo. Nadie está poniendo en duda. Escúcheme, los tiempos políticos no son los tiempos de un viaje a China. Arturo, ¿debería hablar de los derechos humanos el presidente Boric en China? ¿Debería hablar el presidente Boric? Se me callan un poquitito por acá, chicos, los voy a mutear porque le quiero preguntar. ¿Debería referirse al tema de los derechos humanos el presidente Boric en China? ¿Sí o no? Yo no sé quién para referirme a lo que decirle al presidente. Yo creo que cuando uno va a un mercado internacional y va a hacer buenos oficios para que ese mercado internacional beneficie a tu país, bueno, tiene que ser bastante nítido en lo que va a decir. Yo creo que no creo en los países que tienen un sistema de gobierno donde tienen un partido único durante decenas de decenas de años. A ellos les ha funcionado un sistema que a mi entender tiene sus puntos débiles en el ámbito de derechos humanos, como en otros también. ¿Puntos débiles? Sí, claro. O sea, obviamente. Obviamente, porque hay condenas y hay, de una u otra manera, acciones. O sea, hay un informe importante de las Naciones Unidas hecha por la misma discusión. Por eso te digo, ¿no? Pero en diplomacia, en diplomacia, y ellos lo que van a hacer es un gesto diplomático para abrir mercado, para sostener conversaciones, en fin, no tiene nada que ver con la ministra Vallejo. O sea, es el punto. No seamos tan básicos en la mirada. No, no, es que... Claro que no puedes confundir la opinión pública, porque al menos en este panel en ningún momento hemos puesto en jaque o hemos cuestionado la labor del Estado de Chile de ir a conversar con su principal socio económico. Eso es lo que digo yo. Ya, pero lo mismo que estamos diciendo nosotros, entonces, escuchamos o cada cual haga lo que quiere. Y acá lo que estamos diciendo es que está bien que el Estado de Chile vaya a China, porque el 46% de las exportaciones de nuestro país están destinadas a China, porque la agricultura chilena en gran parte se nutre de la platita que viene de China, ¿cierto? Entonces, cuando van, por ejemplo, los ministros de Economía y Hacienda, bien, porque es billetera fiscal. Cuando va el ministro de Agricultura, súper bien, porque nuestros exportadores están muy preocupados. Pero no te parece... Cuando va el ministro de Obras Públicas y Vivienda y Obras Públicas, está muy bien. Cuando van los empresarios privados, que nosotros vinieramos porque eso estaba mal, porque eso estaba mal, está bien también porque hay que hacer relaciones. Arturo, ¿a qué va Camila Vallejo? ¿Tú qué tienes una lógica política? ¿Tú qué tienes una lógica política? ¿No te parece importante que vaya alguien del comité político? La situación, cuando tú quieres abrir un mercado, es solamente económica la conversación... Llevamos al miembro del comité político que se llama Gabriel Bonifont, que es el presidente de la República. Solamente es una conversación económica o en un campo diplomático tú haces una conversación política, económica, procedental, cultural. Marcel Grau, no sabe mucha economía, pero va, tiene que ir. Pero, tenéis los dos que es más importante, asciende de economía, hablar de economía. Camila Vallejo va a ver la balanza fiscal. Perdona. Va a ver el diario de exportaciones e importaciones. Oye, a lo mejor llevan a CESA. Se me ordenan, se me ordenan. Se me van a ordenar, los voy a mutear a todos. Sí, los tengo que mutear. Camila, a lo mejor, va encargada de llevar las maravillosas cerezas que salen del sur de nuestro país.